En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste la noche orando a Dios? En muchos casos nosotros no oramos así, a menos cuando haya una crisis en nuestra vida. Un reporte negativo del doctor, perder el trabajo, o un problema con un familiar que se ha extraviado. Pero Cristo pasó la noche, toda la noche orando a Dios. Si el Hijo de Dios necesitaba la oración así, nosotros también necesitamos la oración. Cristo pasó la noche, pienso, porque orar es comunión con Dios. La oración es comunión con Dios, y por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo pasó la noche orando en comunión con Dios. Pero también, el reciclo siguiente dice que después de pasar la noche en oración, Jesús escogió a sus doce apóstoles. Así pasó mucho tiempo en oración con Dios, pidiendo a Dios dirección, pidiendo a Dios sabiduría, antes de tomar una decisión muy importante. Y así también nosotros debemos pasar mucho tiempo en oración, buscando la sabiduría de Dios, pidiendo a Dios que Él nos guíe, antes de tomar decisiones importantes. Pasó la noche orando a Dios, soy el pastor Mark Wright de la iglesia Evers Road Christian Church, y esto ha sido otro video más de la serie Orad Sin Cesar. Que Dios te bendiga.